Hola que tal, muy buenas noches a ustedes, se acompañe en la división de las tardes y en la noche y agradezco a ustedes a ustedes a visitarnos de este es el Mosh, el teclado mágico este es el video de muertos y hilos de teclado mágico, empecemos y en la cadera muerto... A esta noche y en esta categoría muerto, los gustos del 2013 y 2012 y desde 2015 y del 2019 y 2021 en 2020 este es tu el moj este es el que esta este es el que esta este es el que esta de kilómetros por hora ven a ver oh si pues yo puedo escribir 75 palabras por minuto silencio ay dios donde estas las llaves silencio no entiendo como alguien puede vivir entretanto por querer que estas hablando cada articulación tiene propósito estas cosas oh su teclado mágico y espacial buscar esta es esta de llaves este se busca su llave su se mágico tus chingaderas mi tesoro mis lindos preciosos tesoros pagarás por lo que has hecho no su dinero este es el banco de México de kilómetros de pesos mira mira oh oh su dinero mucho dinero Allahu puta madre ay dios mio puta madre puta madre ay dios mio asi estan estos videos se cayo sin el mundo que carajo es esto puta madre pero que ha pasao wants to esta se cayo emm estaba en su desaste en su se cayo de yana No, 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 no. 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 We have breakfast together.